y estoy acompañada con una compañera de PG&E y ella se va a introducir. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Evelyn Escalera. Soy representante de comunicaciones en PG&E. Gracias por estar aquí con nosotros. Próximo, por favor. Aquí está la agenda para nuestra presentación de hoy. Vamos a hablar sobre cuatro temas. Les voy a dar la información sobre la agencia de MCE. Evelyn les va a explicar sus opciones de tarifas y la transmisión a time of use. Y últimamente les voy a decir sobre programas de asistencia que usted probablemente puede calificar por. Próximo, por favor. MCE es una agencia pública sin fines de lucro y como cliente de MCE, usted beneficia de nuestros programas de energía local y al mismo tiempo ayuda a combatir el cambio climático. Si usted vive o tiene negocio en los condados de Napa, Solano, Marin o Contra Costa, usted es cliente de MCE. MCE es una agencia que funciona como un agredor de elección comunitaria. En el 2002 se aprobó la una legación del Estado que permite que existan agencias como MCE. Nosotros nos convertimos en el proveedor de servicio eléctrico en una comunidad cuando voten para unirse con nosotros. Entonces, hay que hablar de cómo esto funciona para usted. Personalmente creo que cuando pienso en la electricidad, encuentro que es más fácil dividir las cosas en dos partes. En la generación de energía y la entrega de energía. La generación de energía es como se crea la energía y la entrega es como esa energía viaja hacia usted, el cliente. En este modelo, MCE se convierte en la fuente de generación para usted, suministriendo energía a partir de fuentes de energía limpias y renovables. Usted puede pensar en energía eólica o solar. Esta energía renovable luego se alimenta a la red eléctrica y se entrega a través de las líneas de transmisión y se distribuyen a hogares y empresas. En nuestra comunidad, la entrega de energía se administra por PG&E. Entonces, PG&E continúa entregando la electricidad de la red que llega a su hogar o negocio y también siguen encargándose de mantener los cables y enviando su factura, que también incluye el servicio de generación de MCE. Con MCE, usted tiene opciones en su servicio eléctrico para tener acceso a energía renovable. Próximo, por favor. Este es un ejemplo de su factura que recibe de PG&E antes de ser cliente de MCE. Próximo, por favor. Y como cliente de MCE, su factura todavía viene de PG&E. No va a recibir una factura separado de MCE. En su factura, va a mirar los cargos de generación y de entrega separados en su factura como mira en la pantalla. No es un cargo duplicado. Próximo, por favor. Y ahora se lo paso a Evelyn. Bueno, PG&E tiene varias opciones de planes de tarifas para nuestros clientes. Tenemos el plan de tarifas Time of Use o según la hora de consumo. Que tome en cuenta cuándo y cuánta energía usa. No solo cuánta energía se usa, pero a qué horario se usa. Es también muy importante. También tenemos planes de tarifas por niveles. Las facturas se basan en la cantidad de energía que usted consume durante cada mes de su factura. Y también tenemos un plan de tarifas para personas o familias que tienen un vehículo eléctrico o quizá tengan una batería para cargar. Próximo, por favor. El segundo nivel entra un poquito a un precio más alto. Y si se pasa, se llama High Usage Surcharge, donde usted va a pagar más por esa energía que usted usa. Próximo, por favor. El costo de la electricidad cambiará según cuando consume su energía con el plan de tarifas según la hora de consumo. Entonces es importante no poder ahorrar dinero al cambiar el consumo de la electricidad hacia la tarifa más baja. Y también evitar esos recargos por consumo elevado. Bajo el plan de tarifas según la hora de consumo hay dos horarios, tarifa baja y tarifa alta. Entonces durante la tarifa baja serían 19 horas al día antes de las 4 de la tarde y después de las 9 de la noche. El precio de tarifa alta son 5 horas al día entre las 4 de la tarde y 9 de la noche. Entonces, como estamos viendo aquí en la tabla, eso se compara en el plan residencial por niveles. Solo tenemos baja y alta, no importa a qué horarios. Entonces quizá no hay ese tiempo para poder ahorrarnos durante el día. Próximo, por favor. Y ahora se la regreso. Sablen, creo que esta también es bien. Oh, también es bien. Ok, perdón. Bueno, la transición al plan de tarifas según la hora de consumo en California. Próxima, por favor. PG&E y MCE van a transicionar a la mayoría de los clientes residenciales a un plan de tarifas. Según la hora de consumo o time of use en marzo de este año. Entonces eso ya está pronto por venir. En esta transición asegurará una mayor fiabilidad de la red. También vamos a apoyar un futuro energético más limpio y saludable, ya que vamos a poder tomar ventaja de recursos renovables durante el día, como el aire, el viento y también paneles solares. También va a permitir que los clientes controlen mejor sus costos de energía, porque van a poder hacer sus tareas a la hora que se les va a cobrar menos por su energía. Y también nos va a ayudar a reducir nuestra confiabilidad en los recursos de combustibles fósiles. Próxima, por favor. Usted puede elegir el plan de tarifas más adecuado para su hogar. Puede visitar la página pg.com diagonal touchoice para comparar opciones de planes de tarifas con costos anuales estimados y puede elegir el plan de tarifas más efectivo para usted, el que mejor le convenga. Esa comparación se puede hacer gratis en la página pg.com. Tenga en cuenta que sus hábitos también van a afectar su factura cada mes. Y si puede cambiar su consumo de energía, por ejemplo, si puede lavar, secar, usar el horno, todo eso antes de las 4 o después de la noche, quizá este plan de tarifas le convenga y le ayude a ahorrar no solo energía, pero también dinero. Y también P.G.N. está ofreciendo una protección de su factura. Si usted se cambia a ese nuevo plan de tarifas, durante los primeros 12 meses, P.G.N. le va a proteger su factura y le puede dar un crédito de la diferencia. Si usted paga más con este plan de tarifas que habría pagado con el plan de tarifas anterior. Y también menciono que usted se puede cambiar a otro plan de tarifas cuando usted guste. Próxima, por favor. Bueno, también es importante ahorrar dinero en su factura. Se espera que más del 75% de los clientes de MCE ahorren cuando se inscriban al nuevo plan de tarifas, time of use, sin cambiar en ningún hábito, ¿no? Pero puede ahorrar aún más si usted utiliza sus electrodomésticos grandes como la lavadora, secadora, el horno, el lavaplatos, esos aparatos que usan mucha energía. Si los usa antes de las 4 de la tarde o después de las 9 de la noche. También durante los meses cálidos puede pre-emfriar su hogar antes de las 4. Y quizá después de las 4 le puede subir un poquito a su termostato, ¿no? Para ayudar a ahorrar energía. Y también, por ejemplo, si usted tiene un vehículo eléctrico, lo puede cargar en la noche cuando ya después de las 9 de la noche, cuando los precios sean más bajos. Y también podemos programar los sistemas de rebosado para que se descarguen durante las horas de tarifa alta. Entonces, como la lavadora, secadora, todo eso, sí la puede usted poner su ropa y nada más prenderla hasta después de las 9 de la noche. Entonces, todos estos cambios y hábitos nos pueden ayudar a ahorrar con este nuevo plan de tarifas. Próxima, por favor. Gracias. Y ahora vamos a hablar de sobre unos programas que les puede ayudar con el pago de su factura. Vamos a hablar sobre cuatro programas por los que puede calificar. Todos los nombres están en estos programas, disculpa, están en inglés, pero los voy a explicar. El primer programa se llama CARE y este programa es estatal que ofrece un descuento mensual de 18 al 35%. Para calificar a este programa, se basa en el impuesto de este hogar y puede visitar la cita de web que está en la pantalla para aplicar. El segundo programa es, por las siglas en inglés, es LIHEAP o REACH. Este programa es un pago único para ayudarle a pagar su factura de electricidad si está trazado en los pagos. El siguiente programa es Medical Baseline. Este programa brinda asistencia a los clientes residenciales que dependen en la electricidad para ciertas necesidades médicas. Incluye una tarifa más baja en su factura de energía y también notificaciones adicionales antes de un corte de energía motivado por seguridad pública. Y finalmente voy a hablar sobre el programa AM. El próximo, por favor. Y si usted está atrasado en un pago de su factura, este programa les puede ayudar. Básicamente, cómo trabaja es si usted puede pagar los cargos de energía por un año, se perdonan hasta $8,000 en cargos atrasados. Por ejemplo, di que usted debe $1,000. Si usted quiere aplicar este programa, tiene que seguir los pagos consecutivos por un año y luego se le perdonan esos cargos de $1,000 que tuvo anteriormente. Próximo, por favor. Y últimamente les queremos dar unos consejos para la prevención. Nos ha llamado la atención que un pequeño número de clientes ha recibido un cheque y una carta fraudulente con una dirección que dice que es MCE y con el logo de Walmart. Los cheques son fraudulentes y no son de MCE. Si usted ha recibido esta carta o notificación, por favor, inmediatamente comuníquese con nosotros y no cobre el cheque. Próximo, por favor. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Y si tienen preguntas, por favor, mande. Este es el tiempo para preguntarlas. Pónganlas en el chat. Y los que están en Facebook también pueden poner sus preguntas en Facebook. Parece que en este momento no hay preguntas, pero quería preguntar, ¿cuáles son las preguntas que escuchas más cuando empiezas a hablar con la gente sobre estos cambios? Y bueno, una de las preguntas más comunes es, ¿cómo me puedo cambiar o cómo sé si voy a transicionar a un nuevo plan de tarifas según la hora de consumo? Y le recuerdo que si usted es elegible para hacer la transición, se le va a enviar una carta por correo por parte de PG&E, también en combinación con MCE, para avisarle que su hogar puede transicionar en la fecha. Y usted tiene la opción de ya sea quedarse en el plan en el que está, cambiarse o obviamente elegir otro plan que mejor le convenga. Por eso recomendamos, puede contactar a MCE o para hacer cualquier pregunta que tenga sobre la transición. Una pregunta que llegó es que los programas que dijimos que pueden ayudar a la comunidad si tienen, si están atrasados en el pago de su factura, son solo para MCE o también para PG&E. Y la gente puede calificar, si usted piensa que califica, califica si es cliente de MCE o si es cliente de PG&E. Bueno, puede ser cliente creo que de los dos, obviamente si PG&E les provee el servicio, ya sea eléctrico o de gas, puede calificar para esos programas. Recomendamos llamar ya sea a MCE o a PG&E, dependiendo de quién sea cliente, para hacer una solicitud y ver si califica para este programa. Pero si es cliente de PG&E, si puede calificar. Y no miramos más preguntas, pero les vamos a tomar otro momento. A ver si hay otra pregunta. Ok, creo que ya se acabó el taller de hoy en la noche. Muchas gracias por venir a este ensayo. Gracias. 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 Gracias.